hola muy buenas buenos días buenas tardes o buenas noches yo soy el pae con mi guitarra era el cantautor flamenco heavy punk rock putre pero con gusto padre de tres criaturas adolescentes y locutor de mi rollo es el rock desde agosto de 2002 y en octubre de 2021 arrancamos nuestra temporada 20 con la intención de hacer algo completamente nuevo y mágico inédito fresco musical y vital y creo yo que lo estamos cumpliendo con creces mi rollo es el rock es ya tu programa de rock y vida vida y ejemplificando todo eso te traemos 10 momentos mágicos nuevos inéditos bueno inéditos tampoco porque ya llevan un tiempo aquí en el canal suscríbete frescos musiquales y vitales de los 10 primeros programas de esta nueva etapa de mi rollo es el rock los rockeros no son buenos un montón de momentazos que puedes encontrar aquí en este youtube el rock es mi rollo como el día el mirollo es el rock número 7 el cual pues comenzamos con la entrevista evaristo páramos entre otras cosas se trata el final de gatillazo la recta final de los conciertos últimos conciertos de la polla récords o también también se habla de fútbol bueno yo nunca he sido muy del madrid ya te lo leí en una entrevista ya que no te gustaban de crío porque te diste cuenta rápido de que hacían trampas hacían trampas y hacían trampas luego hay gente que dice ahora lo mismo del barça y así pero bueno cuando el real madrid esté en el infierno hablamos del barça si queréis el celta se quejan no podemos hablar de otro equipo del celta se quejan menos el celta pues bueno es un equipo como para quejarse pero ya estamos hechos oye que disfrutarías viendo la remontada al barça hace un paro tres de semana pues es que no la vi porque estaba con la cría por ahí estaba con la cría por ahí le sacó el carro para llevarle a estos parques siniestros de volax y así que parece que los niños se divierten pero no en el carro tuve que llevarle para que no se despierte de madras con el carro vuelta y vuelta ya cuando se me despertó volví al parque de bolas miré en el inmóvil y habíamos empatado a tres una charla en la cual habéis podido escuchar su voz está presente nuestro cocinero particular isma colombo quien antes cantaba en un grupo de punk rock extracto de lúpulo y ahora hace croquetas se ha llegado madre mía el señor colombo aitor este programa es una locura ha venido el de las recetas y en ocasiones no está solo haciendo esa sección culinaria hoy para cenar tenemos una receta muy fácil pero casi que te lo te lo va a explicar otra persona uy uy hola es tanit la hija de isma la bonanita bonanita ni que vamos a cenar hoy hoy vamos a cenar hoy vamos a hacer judías blancas anda con chorizo judías blancas con chorizo se pone el salmón con la piel para abajo se pone el salmón todo la piel y esto es un truco porque si lo pones así que pasa pues que no se entrema la piel los rockeros no son buenos dos sorpresas en una en un mismo bloque jorge salán con cuchi romero has hecho una letra muy a los cuchi romero no no de hecho precisamente es que es cuchi romero quien ha escrito la letra entonces tú no me la puedes explicar yo creo que el indicado sería porque bueno son este tipo de reflexiones que suele hacer cuchi en sus textos si se ceñó totalmente a la melodía que había de referencia lo clavó palabra por palabra esa melodía cantada de referencia que yo le mandé y así salió no y me gustó tanto el cielo es lodo que me parece un buen título para el disco y esto es todo gracias a al maestro cuchi romero gracias cuchi de nada que pasa george cómo estás muy bien y qué dices alicate cómo va todo pero que no puede ser esto si puede ser sí 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 esto es yo soy la isabel gemio del metal una noche más ya está venga y cuántas madrugadas de domingo a lunes pasaríamos amanecíamos el lunes con ojeras de escuchar a mariano muñeza en rockstar en los 40 principales también presente en la charla a jorge salanojito a la cara de kim rubio más contento que un niño con zapatos nuevos bueno a mí con este dimming through the tunnel de fondo me da por dar los conciertos del cielo es lodo tour jorge que te parece porque es muy propicio para para ese asunto no perfectamente claro que sí pero sabes que te digo kim kim espera que te he visto que ibas a hablar no va a dar no vas a dar tú los conciertos no los voy a dar yo mariano muñeza donde toca jorge próximamente pues tenemos ya todas las fechas de la próxima gira de jorge salán arranca el 26 de noviembre hora rojo en la brada en la sala potenkin de salamanca del 9 al 14 de febrero en el monsters of rock cruis de miami el 26 de febrero en los álamos plasencia 5 de marzo sala 0 tarragona a mí me dan ganas de llorar los rockeros no son bueno una temporada 20 en la cual han ido apareciendo personajes espontáneamente grandes nombres de mi ruido es el rock como alicia cortés la vocalista de mi love ojito alicia preguntándole a tete no boa el cantante de saratoga por su pelazo espectadores me ven que me estoy riendo porque es que alicia me está liando una con la cámara pero yo no soy joder no toques la cámara que te está enfocando a mí te estoy escuchando te estoy escuchando tienes una voz súper dulce luego mete unos berrios que te quedas calvo de golpe como el pae pero tengo envidia de ti en una cosa que lo sepa el que cuéntamelo que tiene un pelazo hijo tiene un pelazo que yo no tengo no lo voy a tener nunca tengo tengo genes peruanos hemos dicho antes digo tiene rasgos como si fuera indio digo este muchacho yo no sé nada de ti tampoco pero mirar que mi padre es peruano y mi madre es de sevilla y mi abuela es mitad peruana mitad china hostia pues claro tienes todos los rasgos los rockeros no son buenos amigos ya de mi red es el rock rafa j vega el bajista de rosendo y el de los suaves charly domínguez charlando con charly y con rafa a propósito de las pelis de vaqueros en galego la primera vez que vi una una película del oeste en galego la primera de las primeras veces que subía a galicia y era una película del oeste que decía yo soy el hombre que mató a billy o neno sí 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 claro pues esa es la que me sorprendió a mi abuelito marcos cuando veíamos películas en el del oeste en el canal valenciano en el canal 9 mira los indios habla valenciano si claro tú has oído toda la vida eso en castellano de repente era si 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 volaba la cabeza oye pues además decía johnny volte a matar venga will ya no somos bandoleiros somos grancheros matalos debería ser doado suponiendo que antes no marchen a texas bueno y si no decía que si hay algo que no tiene el límite mi rey es el rock aparte les de la ley decía que si hay algo que no tiene el límite mi rey es el rock aparte de la diversión y la variedad vaya puta mierda de frase son el mogollón de colaboradores y colaboradoras que estáis participando en el programa está la cosa abierta quieres contarnos algo aquí estamos dinos algo por cierto dale al like y suscríbete y de paso pues puedes colaborar puedes hacerlo por teléfono si estás en tarragona o alrededores puedes venir a la radio siempre y cuando el cobit no arrecíe no discriminamos estilo puede estar incluso fuera del rock ni temática también somos un programa musical y vital vida y bueno no te enrolles charles boyer que como puedes notar nos hemos quitado el tapón del culo que lo que nos moda hacer ahora es un programa divertido entretenido variado y una buena muestra de ello y una buena muestra de ello es este vídeo con parte de la gente que estuvo en el mi rollos el rock número 2 en youtube en youtube nuestro youtube es el rock es mi rollo sabes como nuestro facebook pero que mi rollo pero eso ya no se lleva el facebook sabes y silvia sabes como nuestro instagram el rock es mi rollo monica sabes como nuestro tiktok el rock es mi rollo la calle de tu casa el rock es mi rollo también número 5 según la novena oli que es más bonito oli tiene más duende oli queda guay oli es más mejor todo el mundo que pasa por aquí seccionista todo no te vas a arrepentir estoy loco no se va a arrepentir porque como uno va a pagar no se va a arrepentir que apreten bien el culete un buen canuto en cantidad en el rollo está la solución un charleston festivo y ahora es con el hashish la cocaína o canapis entonces que hacemos hablamos solo si espera que voy a poner tu foto en el twitch que sales aquí con la misma foto de hace desde que te abriste facebook esta foto sale todo guapo es que soy muy guapo tío es guapo álex eres más guapo que 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 es incalculable tu belleza tío estamos haciendo la sección de hablar de nada te has dado cuenta estamos reeditando la sección de mierda del señor colombo pero peor no es hablar de mi si bueno pues ya saben la sección que vamos a hacer va a ir un poquito de estripar estos temazos que todos conocemos de donde salen intentar matar un poco el mito para ponernos así un poco en contexto pues explicar un poco primero quién es breogán bueno breogán fue un mítico rey galaico que fundó brigantia desde bueno a él se le atribuye la construcción de lo que hoy conocemos como la torre de hércules entonces todo muy mitológico galicia y se conoce como por otro nombre que es hogar de breogán es el hogar de breogán entonces a breogán lo consideramos como el padre del pueblo gallego este canal puedes ver todas las sorpresas que le hemos hecho que han sido tres si no me equivoco a juancho olano el bajista de platero y tú con rafa j vegas que del cual hablábamos antes le cruzamos con el batería de leño ramiro penas ay madre mía cuando llega a casa que el sábado por la mañana ramiro qué pasa amigo ay madre mía es que esta sorpresa te tenía que llegar juancho ramiro tienes al otro lado del teléfono a juancho olano el bajista de platero y tú saludacos cuesta muy especial viajando en el tiempo a 1996 y rememorando junto a monsogas bajista de extremo duro en esas fechas la gira conjunta entre ellos extremo duro y ya los he mencionado platero y tú hemos llamado Bilbao hemos llamado Bilbao no sé si te sonará esta voz buenas noches amigo qué pasa soy el que tiene un bajo túnel que le regalaste hostia juancho tío qué dices vaya qué dices tío vaya giraza no que os pegasteis el tío si hostia la gira era platero duro y extremo y tú extremo y tú y platero duro sí platero duro sí Ramón no te acuerdas que nos compramos unos pantalones iguales ah sí jajaja si así es verdad es verdad tío jajaja sí 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 esos pantalones todavía los llevo a mi parienta tío qué joder hostia yo no yo ya no los llevo bueno yo no los tengo jajaja yo me los encontré no hace mucho allí en un armario y dijo coño qué guapo tío los rockeros no son buenos y tras un cruce entre bajistas pasamos a otro entre dos cantantes míticos de nuestro rock y muy diferentes Silvia ponme la raya que tiene mucho que ver pega bastante con el invitado que tenemos a continuación suele suele fíjate tú fortú el crossover que vamos a hacer ahora en mi ruido es el rock yo no sé bueno manolo tú cuando obús sacaron este disco el que más creo que estarías en la mili y pues más o menos ojo al crossover eh fortú con manolo serrat manolo tú eres un cantautor con k vale y ahora vamos a tener un cantautor con c silvia ponme a joan manuel serrat bueno bueno yo no sé buenas noches yo nací en el mediterráneo sí 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 me has matado 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 no sé poner en un programa así a una persona que ha hecho giras por israel y cosas así pues perdona pero es que si no lo sigo si no lo digo reviento ay válgame el señor el momento incómodo que le estuvimos a punto de dar a manolo cabezabolo ahí estaba podri de ratzinger le mandamos un beso desde aquí pasamos al número uno y me quedo en casa puesto que aquí estoy acabando de editar este ranking de diez vídeos que podrían ser otros diez perfectamente el orden no importa porque todos los momentos han sido igual de divertidos igual de significativos en mi rollo es el rock y me apetecería acabar con una de las partes más distintivas una de las partes que más hemos querido potenciar en este nuevo programa la de la música en directo en la radio con un montón de las actuaciones que han sucedido durante los diez primeros programas de mi rollo es el rock hashtag el rock es mi rollo como hemos ido mencionando ahí va lo donos que se me olvidaba ahí va lo donos que se me olvidaba síguenos 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 aquí suscríbete dale a la campanita y que te lleguen todas las notificaciones de lo que vamos haciendo en mi rollo es el rock el rock es mi rollo así estamos en nuestro podcast de spotify y box también en todas las redes sociales tiktok uy bueno no lo manejamos mucho pero si más instagram facebook twitter y también aquí en youtube parece que el pez se muerda la cola muy importante también darle me gusta si te ha gustado compartir y nada estamos grabando esto en la navidad de 2021 no nos queda más que desearte unas felices fiestas y que nada volvemos a tarragona radio volvemos aquí a el rock es mi rollo en youtube el próximo mes de enero el día 10 como mi joven el segundo enciende mi pasión la tu lluvia de amor yo me quiero No son una simple mula, son ejércitos de ancianos, mil kilos de droga pura, se metieron por el ano, el incerso va a la lucha, porque los están matando. Con nosotras no podrán, su tumba ya está acabada, no soy como toda esa gente a la que manejan sus vidas, yo sola llevo mi rienda sonriente y combativa. Stop pretending, everything's ok, everything's ok, if we stick together we can try to make this world a better place. Yo, listen up, diu, eh, veritats com a punys, per aquella gent que no obre els ulls, veritats com a punys són, veritats com a punys són, veritats com a punys per l'agenda, mi rotllo és el rock, va, eh, pirata, natxete, bongos, fetitxa per aquí, va. La vida és absurda i potser no hi ha demà, sé que és massa curta i jo no vull pensar, encara que el puteix i el nen que va al col·legi gaudeix un privilegi que no ho vegi tant i fa. Esta es la vida de Pai el carpintero, que mientras se masturba, tocaba la guitarra. Esta es la vida de Mariana Charcutera, preparando los pedidos, se masturba entre las cajas. Se masturba entre las cajas, se masturba entre las cajas, sí, sí, se masturba entre las cajas. Bonito es el amor, eh. Silvia, ahora sí, una vacía. Me ha costado un poco porque cambiar el nombre de Jacinto y Pai cuesta, eh. Grande, 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 grande. Pai y María, María y Pai follando como focas sin tener sentimiento. Lo pezamos y caímos de nuevo en el mismo agujero de donde salimos. Esta es la voz de quien susurra escurra. ¿Qué ha pasado? Sigue, sigue, sigue. He escuchado a una sirena. Y te has desconcentrado. ¿Quieres desconcentrarte más? Más aún, Carlos Escobedo, ¿qué te parece la versión que grabó Alicia de Sober? De vuestro eclipse. No, no está el teléfono. No, no está. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Puta! ¿Cómo estáis? Escucha una ambulancia, dice, moriré, moriré. ¡Adiós. Pero no está en el darkest.